Estos delincuentes ya robaron en otros lugares con también la misma escopeta recortada. Ya los reconocen como los ladrones de la recortada, los identificaron por sus características físicas. No identificado formalmente, sino que los vecinos saben que son los mismos que ya robaron en tal lugar. Nos pasó a nosotros que estamos consultando y nos dicen, sí, nos enteramos que robaron en tal dirección. Y estamos acumulando direcciones, videos, porque ahora nosotros vemos, por ejemplo, el video que conocimos hoy de este hombre de 24 años baleado en la zona de la cintura, pero por la espalda, con esa recortada por parte de estos delincuentes. Pero también, por ejemplo, hay otro que nos muestra un hecho cometido dos horas antes. Ayer, cinco y pico de la tarde, también muy cerca de este lugar, que a tres o cuatro cuadras, le robaron una camioneta utilitaria a un hombre que estaba entregando un pedido en un domicilio. Pero ellos estaban comprando en un kiosco, vieron la oportunidad, sacan la recortada, que la llevan en un bolso, amenazan y se llevan el vehículo. Después, en otro episodio, también dispararon contra una persona. Bueno, de hecho, ayer, cuando balearon a este hombre frente a este supermercado chino donde estamos trabajando nosotros ahora, escaparon corriendo. No pudieron robar el auto porque en ese momento se activó la alarma vecinal. Alguien apretó, se fueron corriendo, robaron una cangú y dispararon también con esa escopeta y no hirieron a nadie en esa oportunidad. La víctima de este caso, el hombre baleado, el joven, mientras vamos a buscar a los vecinos, está en estado crítico, no está fuera de peligro, como decíamos hoy. Hoy, alguien de su entorno llegó para decirnos que no pudieron trasladarlo, que está en el hospital y que su estado es delicado. Tiene un balazo que le entró por la parte de la espalda, a la altura de la cintura. Y estos son los vecinos, ¿no? Hoy toda la mañana ya vamos recabando información gracias a ellos y vamos viendo que todos nos dicen lo mismo. Bueno, cada uno sufrió o conoce a alguien que sufrió algo parecido. Sí, acá día por medio, semana a semana siempre hay algún delito de esta manera. ¿Es su hija quien estaba ayer y asistió a este hombre? Sí, yo. Ah, usted lo asistió. Sí, 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 cuando tiene la herida de bala, sangraba, estaba apañado en sangre. Si no le haces un apósito a la herida para que coagule la sangre, no para. ¿A dónde tenía la herida? En la espalda, a la altura de, entre la cintura y los riñones, por ahí. Es un muchacho grande, corpulento, ¿viste? Estuvo consciente todo el tiempo, en ningún momento perdió la conciencia, ni se desmayó nada, pero bueno, es una herida de bala. No sé qué, si era una escopeta, no sé bien lo que era, pero bueno, es una herida. Sí, sí, sí. Y en ese momento, el pobre, ¿podría decir algo? ¿Les decía algo a ustedes? Sí, sí, hablaba, hablaba. Le decíamos que no se mueva, él hablaba, llegaron los familiares, lo atendieron. Tenía una lastimadura en la cabeza porque se ve que en el momento que le iban a llevar el auto, que se metieron en el auto, sonó la alarma, y ahí se asustaron y se fueron para la otra cuadra. En la otra, en esta cuadra, a 20 metros, pasó, venía un señor de trabajar y le robaron la cangua. Los mismos se fueron en... También ellos dispararon, creo que al aire, en ese caso. También dispararon, sí, 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 porque las dos veces. Allá habrá sido al aire, acá se la dieron aire. Qué bárbaro. Y él estaba, esta víctima de acá, estaba por último acompañado por su familia. Con la señora y un bebé de ocho meses, más o menos, por ahí. Gracias, señora, muy amable. Bueno, el testimonio de la persona que lo asistió directamente a este joven de 24 años, su beba, también estaba su esposa, habían comprado acá en el supermercado, estaban todavía decidiendo hacer alguna compra, por eso el diálogo con su mujer y cuando aparecen los delincuentes que están prófugos. Gracias, Sebas, vamos a volver a José C. Paz. Luego. Gracias, señor.